¿Cómo está el video, el sonido? ¿Se escucha bien? Sí, bien, escucho bien, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ok, gracias, gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Esperemos que hay algunas personas que recién están enlazándose al sistema. A ver, vamos a verificar. En este momento, y ahí estamos con las láminas anteriores, ¿no? Estamos viendo la clase pasada que habíamos comenzado a analizar la tasa interna de retorno. Recordarán ustedes en dónde que habíamos representado la fórmula polinómica, la expresión polinómica. Expresión en la que habíamos indicado que parte de una inversión, el P indicaba la inversión inicial, como era una inversión, un gasto, un egreso de dinero, considerábamos con el signo negativo. Los flujos netos de efectivo, si eran positivos, si en un caso los ingresos superaban a los costos y gastos, este flujo neto de efectivo se hacía positivo. Podía también en algún momento, puede ser en algún momento negativo, si es que los costos superan a los ingresos. Eso en cada uno de los años, a la proyección que nosotros hagamos hacia futuro. Y dividido para en cada uno de estos, uno más, lo que le llamamos el TIR, que es una tasa que corresponde a la tasa interna de retorno. Entonces, recuerden lo que habíamos dicho, ¿no? Esto se cumplía el valor que hacía cero, esta expresión. Eso corresponde, se llama la tasa interna de retorno. Y que habíamos indicado que corresponde al valor, a la rentabilidad que va a tener un determinado proyecto. Que en algún momento puede ser comparable con una tasa de interés, ¿no? Como habíamos dicho, si yo tengo mil dólares, me hago un proyecto, me rinde una utilidad, va a tener una tasa interna de retorno del 10%. Y comparo con una tasa de interés, es un mismo mil dólares, voy a un banco, el banco me va a pagar un 5, 6%, que es lo que pagan a plazos fijos, ¿no? Un año, dos años. Entonces, ahí me conviene analizar dónde yo tengo una mejor utilidad. Por supuesto, en este caso, en este ejemplo que hemos hablado, en el proyecto, la ejecución del proyecto, que tendrá una mayor tasa interna de retorno. Entonces, esto habíamos estado viendo en la clase anterior, vimos algunos detalles de esta tasa interna de retorno, que es lo que simplificaba. La expresión matemática, puesto en forma de sumatoria, sumatoria de valores, al graficar en el eje de las X, la T mar, la tasa, lo que correspondería a la tasa interna de retorno, pero en el momento que se hace cero, como aquí mismo está indicado, ¿no? Cuando el valor presente neto se hace cero, ahí habíamos indicado que corresponde a la tasa interna de retorno. Pero, mientras tanto, nosotros, si ponemos valores inferiores a ese, vamos a tener diferentes valores de valor presente neto, ¿no? Podríamos ir señalando para cada uno de los casos, ¿no? Si yo tengo una cierta tasa que va a ser menor que la tasa interna de retorno, voy a tener un cierto valor presente neto, corresponder a un cierto valor presente neto. Y, asimismo, yo podría tener que para una tasa diferente, yo tengo otro valor presente neto. Y, asimismo, si esta tasa supera, como en este caso, es mayor que la tasa interna de retorno, para un cierto valor, miren ustedes cómo, y ya podemos aquí indicar que tenemos un negativo de valor presente neto. En ese caso, ya las situaciones, tengo que analizar las conveniencias de ejecutar o no el proyecto en base a todos los indicadores financieros. Entonces, esto lo habíamos visto. Igual lo señalamos para el caso de los flujos netos de efectivo, como correspondería cuando teníamos sin inflación y sin financiamiento. Posteriormente, también vimos, a ver, fueron dos casos, ¿no? Sin financiamiento, sin inflación y sin financiamiento. Y el otro con inflación y sin financiamiento. Y que eran los dos casos que nosotros lo habíamos visto. Cada uno de ellos con su tasa interna de retorno diferente, recordarán ustedes, y que podíamos utilizar esta expresión cuando nosotros queremos conocer la tasa interna de retorno con inflación en base a un cálculo de la tasa interna sin inflación. Vimos los valores, los ejemplos numéricos que lo coloca aquí en las láminas. ¿Qué significa la tasa interna de retorno mayor que un F, menor que un F, o igual a un F? Ventajas, desventajas, y parece que nos habíamos quedado ahí. Lo que sí estaba realizando en una hoja Excel, recordarán ustedes, que me voy a ubicar en este momento, que habíamos indicado que podemos determinar para los mismos datos que estaban allí, ¿no? Los dos ejemplos en este momento ya les he puesto en sus pantallas, deben estar observando en la hoja Excel a través de la aplicación de la función F sub X. Primerito, colocamos los flujos, ¿no? En el año 0, 1, 2, 3, 4, 5, los valores correspondientes. En el año 0, el valor de la inversión, en los otros del flujo neto de efectivo, en el año 1, 2, 3, 4, igual que en el 5, pero considerado el valor de salvamento, estaba aquí en el año 5. Con esto, estábamos verificando, queríamos sacar el valor presente neto, ¿no? Y ahí tuvimos un ligero inconveniente que ya lo había revisado. No sé, les pasé a ustedes esta hoja Excel, no sé si alguien lo chequeó, pero vamos en todo caso a indicar qué es lo que pasó. Si nosotros, aquí lo había hecho, aquí lo había hecho en forma, a ver, no, aquí está, ¿no? Sí, cada uno de los flujos descontados. El primer valor en el año 0 no hay que descontar, ¿no? Porque estamos en valor presente. En el segundo año, ya descontamos en el año 1. En el año 1 estamos descontando, ¿qué será el valor este de 1967 dividido para 1 más del 15% que estamos utilizando como tasa de descuento elevado a la 1 en el año 1? En el año 2 ha seguido 1967 dividido para 1 más 15% elevado al cuadrado. En el año 3, similar, elevado al cubo. En el año 4, la misma cosa, elevado a la cuarta. En el año 5 tenemos el flujo 5,096, como ustedes pueden apreciar, dividido para 1 más el 15% elevado a la quinta. Si hacemos una sumatoria, como aquí justamente está indicado, si hacemos la sumatoria de estos flujos descontados, de todo esto que estoy aquí indicando, nos da este valor de 2,214 positivos. Ese es el valor presente neto. ¿Qué coincide con lo que acá nosotros teníamos en las láminas? Este valor de aquí, este valor que estamos calculando de esta manera, es el mismo que nosotros estamos presentando en las láminas. Ahora, utilizando la expresión F sub X del Excel, que está aquí, que es el siguiente, que es este de aquí, y el valor neto actual. Valor neto actual, que como lo habíamos visto, tenemos que ponerle el 15%. Recuerden ustedes, nos pide así de esa manera. Aquí podríamos volver a hacerlo. A ver, son expresiones financieras, el valor neto actual. Ponemos la, nos pide la tasa, estamos utilizando la tasa del 15%, 15% y los valores. Lo que sí, aquí el error que había estado cometiendo, yo lo marqué todito esto. Lo había marcado desde el, desde 5,935. Lo que hay que marcar es desde aquí, solo esa parte. Porque desde allí, es lo que aplica, de acuerdo a la, cómo actúa el Excel, y cómo la máquina trabaja en esa parte, comienza a hacer flujos descontados, ya desde aquí, no desde el, desde el año uno. Cuando yo le apliqué, desde el 5,935, comenzó a hacer, a descontar, desde aquí, comenzó a descontar, lo cual no, no hay que aplicar. Recuerden que el primero, no, no se descuenta. ¿Por qué? Porque ya está, en el año cero. Entonces, lo que me toca aquí, es hacer, más, la sumatoria, del primer, del primer valor, de la inversión. Ahí me da, el total, a ver, a ver, qué pasó, aquí me está, a ver, algo pasó, ah, no, perdón, estamos, estoy, ya son los flujos descontados, son estos, y acá no, los de, los que están en la B, son, a ver, vuelvo nuevamente aquí, a, a ponernos, estaba aplicando ya, en los flujos descontados, a ver, nuevamente, eh, financiero, valor neto actual, 15%, 15%, punto y coma, marco los flujos, son estos de acá, los, los flujos que tengo que, hay que aplicar, ¿sí? Cierro, y sumo, más, el primer, valor, la inversión inicial, que no es necesario, ese valor que se ha descontado, ¿por qué? Porque está en el año cero, como les decía, ¿sí? ¿sí? Y tengo el valor, el que está justamente, valor presente en esto, 2214 con 36, 2214 con 35, que es el, el valor, ¿sí? Entonces, esto para que, les había pasado, para que ustedes lo tengan, para su proyecto, el que tienen que realizar el proyecto, para su trabajo, les va a servir esto, ¿no? El que lo tengan ya aquí a mano, y que puedan también utilizar en la determinación del, del trabajo. Bien, entonces, con esto, no sé si tal vez hay alguna pregunta, antes de continuar. Creo que no, Estamos de acuerdo, entonces, bien, vamos a continuar con la clase, como dijimos, nos habíamos quedado aquí en la tasa interna de retorno, y entrábamos a este punto, que es el valor del salvamento. Valor de salvamento, que le llamamos B sub S, y que recuerden, dentro del flujo, estaba al final, o en el último periodo, si hemos hecho para 5 años, está en el año 5, si hacemos un flujo de fondos para 10 años, estará en el año 10, en el caso de una central hidroeléctrica, que se lo hace para 40 años, estará en el año 40. Entonces, el valor de salvamento, que se denomina valor de salvamento, o rescate, residual, también valor residual, también se lo suele llamar de esa forma. Luego que la planta, ha dejado de operar, 5 años, por ejemplo, al tiempo que realiza el análisis, se asume que hay un valor residual del activo, a este se le denomina valor de salvamento, o rescate residual. Nuevamente, podemos volver al caso del vehículo, para poner como ejemplo, si yo tengo un vehículo, que voy a suponer que tiene una vida útil de 10 años, lo he comprado en 10 mil dólares. ¿Qué significa eso? Que cada año se deprecia el 10%, es decir, que cada año el valor de la depreciación será mil dólares, el 10% de los 10 mil, que es el costo total del vehículo. Entonces será depreciación mil dólares por año. Han pasado, en el primer año, se depreció mil, el vehículo contablemente cuesta nueve mil. En el segundo año, se depreció mil dólares más, se acumula dos mil, lo cual el vehículo cuesta ocho mil. En el tercer año, se acumula la depreciación mil dólares más, la depreciación acumulada será tres mil dólares, el costo del vehículo será siete mil. Y así sucesivamente, hasta el año nueve, en el cual la depreciación acumulada será nueve mil, y el valor del vehículo será mil dólares. Y finalmente, en el año diez, la depreciación acumulada será diez mil dólares, y el valor del vehículo contablemente será cero, contablemente en libros, también lo que por aquí en alguna parte inclusive le pone así, él suele llamar esto, cuál es el valor de ese bien en libros, o sea, que se refiere a la contabilidad. Entonces, contablemente sería cero, pero aunque sea chatarra, aunque el vehículo esté al año diez muy deteriorado, entonces, sí, Sí, ingeniero. Ya, ok, muy bien. Pudimos regresar acá, se fue a internet por unos minutos, ¿no? Desapareció aquí la señal en el que yo tengo en el computador, por eso pude verificar que fue acá en el domicilio. Bueno, parece que están todas las personas, pero bueno, alguien se quedó, unos 25 estábamos este rato, 22. Esperemos que puedan reconectarse las dos o tres personas que están faltando. Entonces, estábamos viendo el valor del salvamento, habíamos estado verificando, ¿no? Y estábamos indicando qué es lo que representaba. Con esa explicación, veamos qué es lo que nos dice acá en la lámina. Ves u ves el valor del salvamento, que se denomina valor de salvamento o rescate, residual también suele llamarse, ahí están retornando algunas personas. Luego que la planta ha dejado de operar cinco años, para este caso, este ejemplo que hemos puesto para el proyecto, para lo cual lo hemos considerado. Nos dice, luego que la planta ha dejado de operar cinco años, por ejemplo, el tiempo que se realiza el análisis, se asume que hay un valor residual del activo, a este se le denomina valor de salvamento o rescate residual. Asumiendo que se vende el activo residual, se produce un flujo extra de efectivo en el último año, que debe ser traído a valor actual o presente para el cálculo del valor presente neto, o tasa interna de retorno, haciendo aumentar más estos valores y, por lo tanto, más atractivo del proyecto. Eso nos beneficia, porque viene a ser como un ingreso de dinero extra que nosotros vamos a tener al final del periodo. Evaluación económica en caso del emplazo de equipos de maquinaria. Aquí la idea es dar ciertos alineamientos. ¿Qué pasaría si nosotros estamos produciendo muebles? Tenemos una cepilladora de madera, que ha pasado dos años, tres años, se dañó o se volvió obsoleta. Tenemos que reponer ese equipo por otro nuevo. La idea en estas dos o tres láminas siguientes es analizar cuál sería la repercusión económica en caso de si nosotros hacemos ese cambio, esa reposición de maquinaria. Por eso justamente se le ha puesto así el subtítulo, Evaluación económica en caso de reemplazo de equipo y maquinaria. La maquinaria a sustituir solo es parte de un proceso productivo y no produce ingresos por sí misma. En el caso de la cepilladora, creo que es el ejemplo más fácil de poder entender. No sirve para producir muebles, pero como tal, si solo la cepilladora como tal no nos va a producir ingresos. Es parte del proceso. Por supuesto que sí, es necesario. En el momento en que no hay ese equipo, se suspende el proceso. Además, es difícil cuantificar su contribución a la elaboración de un producto y al costo real de este producto. Si en la mayor parte del caso sucede esto, la cepilladora, el proceso de cepillado, ¿cuánto influye en el costo total de la producción de un mueble, en la producción de una silla? Es difícil el poder cuantificar. Se podrá en algún caso hacer un estimativo de ser necesario, ¿no? Cuánto más o menos es el... Cuánto se tiene como costo a través de esa actividad. La evaluación recomendable es una comparación de costos por el método que se denomina KUE, que es el costo anual uniforme equivalente, que vamos a ver en qué consiste. La máquina produce directamente un artículo terminado, que al venderse, él mismo produce ingresos. Sí, ese sería otro de los casos. Yo tengo una sola máquina para el proceso productivo, y esa única máquina, le pongo la materia prima y ya me sale el producto terminado por el otro lado. Podría darse en alguno de los procesos productivos que se tiene. Entonces, ahí es mucho más sencillo, es más fácil el poder determinar la incidencia de sacar esa máquina obsoleta y colocar una máquina nueva. La evaluación económica de esta maquinaria se lleva a cabo por el método de análisis incremental que permite introducir al estudio toda la serie de datos reales originados, como son el aumento de productividad, disminución de costos, impuestos, etc. Simplemente podemos utilizar el momento que cambiamos de máquina, ver qué pasa con la productividad, y esa productividad, cómo influye, como así mismo nos dicen, la disminución de costos. Si aumento la productividad, de hecho estoy haciendo una disminución de costos. Y si tengo una disminución de costos, yo estoy teniendo ventajas económicas desde el punto de vista de los impuestos, como aquí mismo nos dice que podemos hacer el análisis. El tercero se llama un análisis incremental porque cuantifica aumentos de inversión a los cuales deben corresponder aumentos de ingresos. Y que vamos a ver esto, aclarar a través de un ejemplo. Entonces hemos considerado aquí en el caso de tenemos una máquina usada, ¿no? Tenemos aquí una máquina usada. A ver, tenemos ingresos, están retornando algunas personas. Bien. Entonces decíamos que tenemos aquí un estado de resultados, de pérdidas o ganancias. Recuerden ustedes que habíamos visto en clases anteriores, donde tenemos, se ha considerado 40, ¿no? Puede estar esto expresado en millones. Le hemos quitado la cantidad de cifras de los millones para dejarle, como aquí está, 40. Entonces, ventas con la máquina, con la cepilladora original que estábamos trabajando, teníamos ventas de 40. Los costos de producción con esa máquina usada fueron de 7. Y esto comenzamos a restar, ¿no? 40 menos 7. Costo por pérdidas, pérdidas podría ser en la madera, ¿no? ¿Cuánto representa esto? 4. 4 millones. La depreciación será igual a 2. Con lo cual, tenemos una utilidad antes de impuestos, será restando 40, menos 7, menos 4, menos 2. Eso nos da una utilidad antes de impuesto igual a 27. Le quitamos aproximadamente, aquí el libro le pone, para hacer un cálculo rápido, el 50%, ¿no? Recuerden que nosotros, aquí ya en el país, en el momento que apliquemos, tenemos que quitarle el 15% de la participación de los trabajadores y el 25% de impuesto a la renta. Como alguna vez ya lo habíamos dicho, no es la suma directa, no es del 25 más 15, es el descuento del 40, no es un poquito más. Si aplicamos las matemáticas, podemos ver, si no estoy mal recordado, es por alrededor de 42, 43%, lo que habría que restar aquí. Como digo el libro, por facilidad y todo, le reduce el 50% de impuestos. Entonces, 27 menos 13.5 de impuestos, nos queda una utilidad de 13.5 millones, utilidad denominada como utilidad después de impuestos. La depreciación, si bien es cierto, acá nosotros le restamos la depreciación, aquí estamos haciendo una resta de la depreciación, pero como dinero en efectivo, la depreciación es una resta numérica, pero como efectivo, dinero en efectivo, no es un costo, sino más bien ese dinero de la depreciación lo vamos a tener disponible. Por lo tanto, lo que hacemos aquí, como es dinero en efectivo, este mismo valor de la depreciación que numéricamente lo restamos aquí, ahora acá lo volvemos a sumar. ¿Por qué? Porque representa, repito, un valor neto en efectivo que corresponderá a los 2 millones de dólares, es decir, 13.5 más 2, vamos a tener, en este caso, por lo tanto, vamos a tener nosotros un flujo neto de efectivo, de dinero en efectivo, igual a 15.5 millones. Esto en que, cuando el caso 1, estamos con la máquina usada, la máquina obsoleta, reponemos una máquina nueva. ¿Qué ventaja vamos a tener? Como es una máquina automatizada, tiene sus partes robotizadas y más situaciones de esa naturaleza, como lo dijimos en la lámina anterior, hace que la productividad mejore. Con ello, vamos a tener, por lo tanto, si mejoramos la productividad, vamos a tener mayor productos, para la disposición, para la venta. Entonces, ello hace que las ventas de 40 suba a 46, como ustedes aquí lo pueden apreciar. Estamos mejorando el nivel de ventas por la productividad. Los costos de producción, como es una máquina eficiente, robotizada, etcétera, etcétera, reducimos de 7 millones, estamos reduciendo a 4 millones. Asimismo, las pérdidas, como dije, una máquina robotizada, no puede muchas cosas hacerlos a través de sensores ópticos y todo eso hace, que las pérdidas disminuyan de 4 millones, disminuyan a 2 millones. La depreciación sí va a aumentar. ¿Por qué podría aumentar? Esta máquina de acá, la máquina antigua, me costó mil dólares. ¿Por qué? Porque era una máquina, no estaba automatizada, no estaba robotizada, era una máquina muy antigua. Pero acá, como compré una máquina moderna, robotizada, automatizada, con sensores de tal calidad, etcétera, etcétera. La máquina, de hecho, va a costar un valor mayor. Por lo tanto, la depreciación, en este caso, se incrementa. Y miren ustedes cómo de 2 millones que yo tenía inicialmente, la depreciación estaría pasando a 6 millones anuales, por supuesto, ¿no? La depreciación anual. Hago las operaciones, 46 menos 4 menos 2 menos 6. Esto me da un valor de 34 millones. Asimismo, a esto le quito el 50% de impuestos, con lo cual, el 34 y el 50% es 17. Me queda una utilidad después de impuestos de 17 millones. Que si yo comparo, ya tengo acá, o la mejora de la máquina, la mayor productividad, etcétera, etcétera, yo ya tengo ventajas económicas, puedo darme cuenta aquí, de 13.5, ya estoy pasando a 17 millones. Estoy subiendo la utilidad. Y si resumo, aquí le resté la depreciación, pero como veo que la depreciación, como sé que la depreciación no es una salida de dinero, sino es una cantidad de dinero que queda en las manos del empresario, del emprendedor, le vuelvo a sumar aquí, le vuelvo a sumar. Es decir, que hay un flujo neto de efectivo que en este caso será de 23. Miren, anteriormente yo tenía acá, ¿cuánto tuve? 15.5. ¿A cuánto subí ahora como flujo neto de efectivo? Yo subí a 23. ¿Cuál es la diferencia que yo tengo aquí entre estos? Yo tendré con ello un incremento de 7.5, un flujo neto de efectivo. A ver, veamos aquí tengo algunas cositas de que es lo que me dice la reducción de pérdidas por artículos terminados pasa de 4 a 2 millones como ya lo habíamos indicado. La máquina usada comprada 5 años se venderá al valor de libros en el momento de la transacción. El valor de libros es el valor contable, ¿no? El valor contable que se tenga, eso es una hipótesis que se considera. La máquina usada costó 20 millones, la máquina usada, ¿sí? Costó 20 millones y tiene 10 años de vida útil. La máquina nueva cuesta 30 millones y 5 años de vida útil. Esa es la premisa, ¿no? Lo que estamos considerando. mayor precio pero por la situación de automatización y toda esa modernización se le considera una vida útil menor, 5 años en este caso. La T-MAR de la empresa, la T-MAR de la empresa es del 25%, ¿sí? Ese es el valor que se está utilizando con lo cual al hacer un flujo de efectivo yo casi no lo veo, ¿no? Está muy muy pequeñito aquí, 65%, vamos a ver cómo está el flujo neto de efectivo que lo hemos hecho aquí, ¿no? En el año cero voy a ir señalando para que ustedes vayan verificando. En el año cero estoy haciendo la inversión de 20 millones, menos 20 millones en el año cero, ¿no? En el año cero. Luego, en los siguientes años, los 7.5 millones que lo estoy poniendo, esto lo estoy trayendo acá, ¿no? Año dos, año tres, año cuatro, año cinco. con lo cual, con lo cual yo tengo un flujo neto de efectivo, si aquí haría el cálculo, la determinación me daría cero punto ciento setenta positivo, ¿no? Cero, cero coma ciento setenta positivo, lo cual significaría que la máquina que yo la estoy comprando, la máquina nueva que estoy insertando para la producción es ventajosa. Entonces, esta es una manera de poder, como habíamos dicho, si yo me compro una máquina, una cepilladora, como tal, se me resulta muy difícil ver cuál es el efecto que produce en el proceso, pero si yo analizo de todo un proceso, de toda la organización, de toda la empresa, como estamos viendo en este momento, se me hace mucho más sencillo el poder determinar cuál es la incidencia de esa maquinaria dentro de la parte económica. Tengo que hacer una inversión mayor, por supuesto, pero analizo cuáles son las repercusiones económicas que voy a tener por esa nueva inversión. Bien, estamos de acuerdo método de evaluación que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. esto es también muy común utilizar a veces en las organizaciones de las empresas cuando se presentan informes de auditoría, cuando se analiza el estado de resultados, se analiza el estado de situación o balance general, que también recuerden ustedes, lo habíamos visto en clases anteriores, para que junta de accionistas analice y vea cómo ha marchado en el último periodo, en el último año, la organización, se suelen también presentarlo a través de estas razones financieras que son indicadores de tipo financiero, para que para aclarar, para que los inversionistas, los que toman decisiones en una institución, puedan fácilmente verificar cuál es el avance financiero, en qué situación financiera se encuentra la organización o la empresa. Las razones financieras, la planeación financiera es una de las claves para el éxito de una empresa y un buen análisis financiero detecta la fuerza y los puntos débiles de un negocio. El análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, si no es necesario aquí ni llevar de valor presente a futuro ni tampoco traer desde el futuro hacia valor presente, por eso nos dice no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, simplemente aplicamos estas razones financieras, estos indicadores financieros se aplica a los diferentes, sea el estado de resultados o sea el balance general. Esto es válido ya que los datos que toma para su análisis provienen de la hoja de balance general tomado generalmente al final del año a diferencia del valor presente neto y tasa interna de retorno cuyos datos están tomados del estado de resultados entonces estos valores del valor presente neto como aquí mismo nos dice de dónde se los trae del estado de resultados de un estado de resultados proyectados recordarán ustedes de lo que habíamos visto último ejemplo cinco años que pusimos años cero uno dos tres cuatro cuatro y cinco cuáles son estas razones financieras o estos indicadores financieros tenemos aquí justamente el primero que se llama las razones de liquidez que miden la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo nos indica cuánto la empresa qué facilidad tiene de poder pagar liquidez efectivo de poder hacer sus pagos con las obligaciones en el corto plazo un mes dos meses tres meses si era la empresa si era para producir muebles de madera necesita insumos posiblemente le dejaron el insumos y tiene que pagar en el mes siguiente aquí dos meses nos tenemos el primero dentro de las razones de liquidez la tasa denominada la tasa circulante y como aquí mismo nos indica que es la tasa circulante es el activo circulante activo circulante dividido para el pasivo circulante si vamos nuevamente a revisar el balance había una parte donde que decía allí había un rubro que decía activo circulante un cierto valor pasivo circulante otro valor entonces hacemos esa división y lo que tenemos es la razón del circulante la siguiente la prueba ácida la prueba ácida es la relación la prueba ácida es la relación entre el activo circulante menos el inventario menos todo lo que yo tenga en bodegas y todo lo que yo tenga en bodegas dividido para el pasivo circulante recuerden activo circulante menos inventario dividido para el pasivo circulante tasa de apalancamiento que se refiere a cuánto la empresa está trabajando con dineros de terceros mide el grado en que la empresa sea financiado por medio de deuda cuáles 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 son estos terceros que acabo de indicar alguien que proporcionó una deuda un banco por ejemplo un banco pidieron un crédito todo lo que están haciendo es trabajar con ese dinero razón de deuda total a activo total la tasa de la deuda es la deuda total la deuda total dividido para el valor del activo total el siguiente el número de veces que que se gana interés como se calcula este indicador el número de veces que se gana interés es el ingreso bruto ingreso bruto dividido para cargos de interés dividido para cargos de interés la siguiente razón tasas de actividad que mide la efectividad de la actividad empresarial por tanto no es aplicable a proyectos nos dice en este caso sino más bien ya instituciones a organizaciones que ya están trabajando tipo empresa eléctrica para citar un ejemplo periodo promedio de recolección como lo calculamos periodo promedio de recolección que será cuentas por cobrar cuentas por cobrar dividido para ventas por día si yo ya he venido trabajando un año dos tres años vendo mis productos vendo mis sillas pero doy a crédito digo a ver páguenme a 30 días a 60 días a 90 días entonces serán cuentas por cobrar dividido para el valor de ventas por día tendría que obtener un valor promedio de cuánto se vende por día la rotación del activo total que aquí es igual a la rotación del activo total las ventas anuales el total de las ventas dividido para los activos totales que es lo que significa esto cuando estamos hablando de rotación cómo se están moviendo dentro de la empresa de la organización las ventas puede ser que yo produzco sillas pero los tengo tres años almacenados en los activos antes de venderlas o puede ser que yo produzco las sillas y al siguiente día en dos días en tres días ya están vendidas lo cual sería lo mejor eso me da una idea de esa rotación de los de los activos tasas de rentabilidad si vamos con las tasas de rentabilidad aquí quedó que tenemos el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones revela qué tan efectivamente se administra la la empresa la primera tenemos la tasa de margen de beneficios sobre las ventas que es igual se calcula esta tasa como la utilidad la utilidad neta después de pagar impuestos dividido para las ventas totales anuales el otro otro de los indicadores financieros rendimientos sobre los activos totales que se calcula de la siguiente manera la utilidad neta después de pagar impuestos dividido para los activos totales y dentro de esto la siguiente la tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa que se determina tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa que es la utilidad neta después de pagar impuestos dividido para el monto de la inversión es efectivo a las razones financieras cuando no se toma en cuenta la tasa de interés ahí es cuando tenemos una mejor aplicabilidad y los resultados que nos dan son decisorios nos dan para se puedan tomar ciertas decisiones en cuanto al proyecto y entramos con esto a un último punto dentro de este capítulo que es el análisis de sensibilidad el procedimiento nos dice por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta el TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto qué sucede con la tasa interna de retorno yo podría hacer un análisis de sensibilidad qué pasaría con mi proyecto en el momento que yo me incremento las ventas de un 5% podría simular esto y como ustedes han visto con la OJC no sería nada de complicado incremento un 5% el nivel de ventas y veo qué pasa con mi tasa interna de retorno o así mismo disminuye ese nivel de ventas hago una simulación que he disminuido las ventas de un 5% y analizo qué pasa con la tasa interna de retorno el proyecto tiene una gran cantidad de variables como los costos totales tenemos costos de producción costos de administración costos de ventas tenemos los ingresos la cantidad de financiamiento yo puedo simular si tengo un financiamiento del 100% si tengo un financiamiento del 50% es decir que el otro 50% ha sido con dinero propio 50% con dinero propio el otro 50% con financiamiento o podría hacer una simulación qué es lo que pasa si yo tengo todo con el 100% de financiamiento no es necesario modificar cada una de estas variables para observar el efecto sobre la tasa interna de retorno no se considera un buen análisis de sensibilidad el modificar los precios de la materia prima los costos de producción costos de administración o ventas y ver el efecto sobre la TIR dado que el productor compensa de inmediato con el precio de venta el precio no regulado para el caso cuando tenemos precios no regulados ahí si la madera subió subió un 10% yo podría analizar a ver qué es lo que pasa con el producto final para mantener una tasa interna de retorno igual a la que tuve antes yo podría también subir el precio final eso siempre y cuando sea el precio no regular recuerden la electricidad ya lo habíamos indicado en varias ocasiones la electricidad es regulada si yo decido un momento ponerme un panel solar fotovoltaico y produzco energía y esa energía voy a insertar a la red tengo que someterme a las regulaciones en este caso de la agencia de regulación y control que es el ARCONEL donde ya existe para este caso de energías renovables existen ya ciertas disposiciones en cuanto se refiere a un proyecto de qué manera se va a enlazar cuáles son los precios transaccionales que se van a realizar en este proceso de compra venta de energía en este caso de las sillas yo podría decir bueno me subieron acá la madera un 10% yo podría analizar y ver cuál es la repercusión en el producto terminado que no necesariamente va a ser ese 10% y podría ser un valor inferior posiblemente quien sabe la repercusión es un incremento del 5% en el producto final yo sí podría como una silla no corresponde a un mercado regulado yo sí podría incrementar un 5% en su precio final claro también ahí entran otras variables en lo posterior si yo subo 5% en la silla pero la competencia no está subiendo posiblemente me saquen del mercado ya son otras variables en todo caso pero les hago notar a ustedes qué es lo que podría para esta parte del análisis de sensibilidad yo podría asumir eso que se incrementó en un cierto valor y también compenso con el incremento en el producto final se recomienda aplicar análisis de sensibilidad sobre las variables que están fuera de control de la empresa como el volumen de ventas el caso de la producción que afectarán a los ingresos otras variables como el nivel de financiamiento y tasas de interés que están fuera de control del empresario mismos que afectan al flujo neto de efectivo y por tanto a la tasa interna de retorno puede hacerse un análisis también de sensibilidad allí con esos factores el caso mañana pasado hoy en día está el 16 17% mañana por algunas circunstancias suben a un 20 22 24% no está bajo el control ese parámetro de la tasa de interés no está bajo el control del empresario del emprendedor en ese caso bueno yo creo que por el día de hoy podríamos dejar ahí para en la siguiente clase preparar tomar alguno un balance de alguno de los ejemplos voy a buscar por ahí preferentemente de alguna de las empresas reales a ver si consigo como ya estamos en el mes de julio los balances ya se efectuaron existen ya publicaciones de algunos de los balances voy a tratar de buscar preferentemente ya de alguna de las empresas y mostrarles estas razones que acabamos de ver aquí en este momento para que como digo de forma real ustedes puedan observar y tengan un punto de comparación con esto les pregunto si en un caso hay alguna consulta estamos de acuerdo se entendió ¿no? ¿no? parece que sí creo que estamos ya ok muchas gracias entonces por ahora dejamos ahí y recuerden ya estamos ya avanzando yo pienso que posiblemente la semana que viene terminemos ya con toda la parte teórica y para dedicarnos ahí a los proyectos pero hasta entonces ya debe estar avanzado recuerden que con ustedes me parece que terminamos clases alrededor del 20 24 de agosto es decir estamos casi a un mes de la finalización de clases entonces no se dejen porque hay muchos profesores que al final del periodo suelen mandar trabajos entonces van a acumularse de muchos trabajos y pueden tener dificultades en la elaboración del proyecto eso les una vez más les recuerdo bueno entonces dejemos por hoy ahí aprovechen el tiempo a lo máximo aprovechen el tiempo en los minutos que queda para de ser posible en el proyecto puedan alguna cosita más avanzar entonces nos vemos en la siguiente clase hasta tanto una buena tarde y cuídense mucho gracias ingeniero hasta luego gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias.